En este Día Internacional de la Mujer, felicitemos a las mujeres que tenemos a un lado. Porque unidas podemos acabar con los prejuicios. Porque no solo somos fuente de inspiración, somos el rumbo de nuestro país. Debemos recordar cómo generamos el movimiento más grande de la historia por la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones. En esta lucha diaria cabemos todas, con las diferencias que nos distinguen. No importa si no tenemos la misma religión o el mismo partido. Tenemos en común la firmeza, la fortaleza y la voluntad para cambiar lo que no nos gusta y defender lo que más queremos. Sin importar tu edad, tu etnia o tu religión, no olvides que tú puedes cambiar el mundo cuando lo decidas, porque eres mujer. Las mujeres somos el corazón de México. ¡Gracias!